Día 4, tratando de marcarle un gol a Van Dijk. Me habéis dicho que justo en la mitad cambie de dirección, así que a ver. Vale, o sea, tiene que ser cuando esté aquí. Vale, venga, cuando esté en el otro lado. Ahí debería ser. Es que lo toca, tío. Antes. Tendría que ser tipo por aquí. Cuando esté aquí, hemos dicho, ¿eh? ¿Sí? Va a ser jodida esta, ¿eh? Lo cambio por aquí y lo meto por ahí. Era cuando esté aquí, claro. No, no funciona. Vamos a intentar a la vieja usanza. Yo creo que esa no me funciona. Es que se frena cuando va a llegar a la portería. O también me habéis dicho que lo intento por el medio. A ver si de esa manera se puede hacer. No lo ha tocado. Último, mañana otro día. Y dejadme en comentarios qué más puedo hacerlo, ¿eh? Es que porque...